Sientes que estás muy delgado y estás perdiendo peso y tono muscular, sientes que tus pantalones ya no te quedan igual, tal vez se aflojaron, las camisas ya no te ajustan como antes, eres una persona muy delgada o muy delgado y has perdido peso, hay varias cosas que puedes hacer y una de ellas no es salir corriendo a comprarte un producto de proteínas porque escuchaste que los polvos de proteínas te pueden ayudar a subir de peso, es verdad si nos pueden ayudar a ganar algo de peso, pero tenemos que hacer otras cosas primero y aquí te voy a mencionar varios puntos que puedes hacer para recuperar el peso, son diferentes puntos y son importantes, si los haces antes de comprarte el polvo de proteína vas a ver que te va a funcionar, vamos por el primero, el primero es que si tú no haces ejercicio de fuerza pues tus músculos obvio no van a tener ese tono muscular porque el cuerpo no lo requiere, a menos de que fueras genéticamente dado a tenerlo, pero no estamos hablando de ese caso, entonces requieres hacer ejercicio de fuerza, lo más fácil, lo más común es hacer ejercicio de pesas en un gimnasio o comprar un equipo de pesas para tu casa y comprometerte para hacer ejercicio de pesas y ese lo puedes iniciar a cualquier edad, no importa que tengas 40, 45, 50 años, 60, yo tengo alumnos en mis grupos de entrenamiento que están haciendo pesas y ya tienen 67 años y otros menos, otros 55 y de esos están formados mis grupos, gente que nunca ha hecho ejercicio de pesas y ahora lo está haciendo, ese es uno, primero, hacer ejercicio con pesas, segundo, si haces ejercicio aeróbico, mucho por ejemplo si eres una persona que está corriendo muy seguido o va a caminar muy fuerte o hace caminatas muy prolongadas porque eso usas como ejercicio, entonces te voy a pedir que eso lo bajes en frecuencia a la semana, lo hagas menos y menos tiempo porque ese ejercicio es el que te gasta, es el ejercicio aeróbico y por lo pronto no queremos hacer ejercicio aeróbico, eliminarlo por completo el aeróbico o recortarlo al máximo tal vez dos veces a la semana, el tercero es espaciar tus días de ejercicio, si eres una persona que ya está haciendo ejercicio y casi muchos caen en la necedad de que quiero subir de peso y empiezan a hacer más y más, regresamos al punto de las pesas, a veces lo hacen de más y están quemando calorías de más, ahí lo que tienes que hacer es que si ya haces pesas y no te están funcionando, recórtate en el tiempo de pesas, o sea en vez de hacer una hora por ejemplo de pesas, recórtalo a 40 minutos, hazlo menos tiempo pero poquito más fuerte y también deja más espacio de descanso entre los días, si vas cinco días a la semana ve tres días de la semana, o sea gasta menos calorías pero cuando vayas insístete más en el ejercicio de pesas, por ejemplo en vez de ir de lunes a viernes cinco días de la semana, cinco horas, pues ve de lunes, miércoles y viernes y recórtalo a 40 minutos, entonces va a ser menos gasto de energía pero más impulso a que tu músculo se desarrolle porque cada que vas a hacer ejercicio te empujas más fuerte. Cuatro, otra cosa que puedes hacer es agregar una comida en tu día y eso es siempre, prácticamente siempre funciona si has estado perdiendo peso, si eres una persona que hace tres comidas al día, agrega una comida al día, por ejemplo a lo mejor no haces colación, tal vez desayunes temprano, a lo mejor es donde desayuna temprano, siete de la mañana, cabe perfectamente una colación tres horas después, siete, ocho, nueve, diez, entre diez y once te comes otra cosa que más o menos tenga consistencia, por ejemplo un medio emparedado, medio sándwich con doble jamón y un plato de fruta por un lado usa una colación que agregue calorías y luego tu comida a las dos de la tarde y luego ya la cena a las ocho de la noche, entonces agrega una comida al día, eso te puede funcionar muy bien porque es muy fácil agregar calorías de esa manera, sumando una comida y si no es en la mañana y te queda mejor agregarla a media tarde, a lo mejor la puedes agregar a media tarde. Cinco, sube un poquito las grasas que comes en tu alimentación, yo he visto muchas personas que son muy estrictas con ellas mismas y recortan mucho la ingesta de grasas, las grasas por ejemplo que puede traer el pollo o la carne son muy insistentes, quitan muchas grasas de la alimentación y la grasa es un buen alimento si la sabes manejar, o sea no comerla de más obvio pero no tiene nada de malo que si te comes un bistec de carne venga con un poquito de grasa con un lado, aprovechala porque son calorías para ti y no te van a subir el colesterol como crees, más bien lo que te podría subir el colesterol son el exceso de carbohidratos o el exceso de calorías combinadas de muchas cosas pero si no estás consumiendo muchas calorías no vas a tener ningún problema con agregar algo de grasas a tu alimentación, por ejemplo el queso agrega grasas, también la mantequilla sobre los panes, eso te va a agregar grasas, como ya dije un poquito de grasa en la carne, un poquito de la piel del pollo, esas son calorías de grasa animal que te ayudan a tener energía para que no gastes la reserva propia que traes y eso te va a ayudar a refabricar tu músculo porque tu cuerpo va a tener margen para poder desarrollarse. Ahora con respecto a las proteínas, muchas personas cometen el error de estar consumiendo muy pocas proteínas, no las contabilizan, necesitas aprender a sumar proteínas, sumar proteínas en tu alimentación, ver cuántas proteínas tienen los alimentos, conocer eso y luego llevar la cuenta en cada una de tus comidas para ver cuántas proteínas estás comiendo en el desayuno, en la comida y en la cena. Deberías de estar consumiendo 1.5 a 2 gramos de proteína por cada kilogramo de peso ideal que deseas tener. Vamos a suponer que es una persona que te gustaría pesar 72 kilos pero ahorita pesas 65, entonces consume 72 que son los kilos que te gustaría pesar por 1.5 multiplícalo o 72 por 2 y eso te va a dar los gramos de proteína que vas a necesitar consumir durante un día completo. Eso agrega proteínas a tu alimentación simplemente con saber cuántos tienen los alimentos y contabilizarlas, irlas sumando en el desayuno y en la comida y la cena. Súmalas. Si no sabes cuántas proteínas trae cada alimento, búscalas en internet, no puedes googlear, puedes googlear cuántas proteínas trae un bistec de carne y lo metes, cuántas proteínas trae una pierna de pollo por ejemplo y te puedes dar idea de cuántas proteínas trae cada uno de los alimentos. Y el último punto es agregar más proteínas a la primera comida del día, en el caso este es el desayuno. El desayuno es el alimento ideal al que el cuerpo por decir así le echa más ganas, pues el desayuno viene del ayuno que se llama así en donde has comido, donde no has comido por muchas horas, te comes el desayuno y tu organismo lo aprovecha al máximo. Entonces si tú metes ahí las proteínas en el desayuno, si tú agregas más cantidad de proteínas ahí en esa comida, tu organismo las va a aprovechar mejor en esa que en otras comidas. Todos estos puntos que te mencioné son básicos para poder recuperar el peso en masa muscular cuando lo combinas obvio con el ejercicio bien hecho y eso te va a ayudar también a ganar peso si es que has perdido peso muscular y se te sientes débil. No salgas corriendo primero a comprarte un bote de proteínas o un bote de vitaminas para ganar tu energía. Se hace a través de los alimentos combinados con el ejercicio. Haz eso y vas a ver que te va a funcionar. Bueno, esto es mi información de este vídeo y recuerda que la próxima semana, el miércoles, tengo el taller para usar suplementos para las personas que pasan los 48 años, 50, 55 y quieren tomar suplementos para precisamente ganar músculo y tener un poquito más fuerza y más energía. Mándame un mensaje y te digo cómo venir al taller que voy a dar y eso va a ser aquí en mis instalaciones en mi consultorio. No es, no te va a costar mucho y te vas a llevar mucha información. Está bueno, que tengas un excelente día. Hasta pronto.